O sea, no creo que sea correcto, que sea correcto, y más en estos tiempos, ¿no? William Levy se ve más feliz que nunca y viviendo su vida a plenitud sin importarle la supuesta campaña que han creado para desprestigiarlo y dañar su imagen. El cubano sigue apoyando a sus hijos donde sea que lo necesiten, y no solo asiste a los juegos de béisbol de Christopher, sino también dándole más clases de manejo a su hija Kaylee. Otras lecciones más de manejar mi gente, por ahí, por ahí, con la niña otra vez, manejando nuevamente. Ayer Día de las Madres, William posteó un mensaje de felicitación a todas las mamás del mundo, haciendo hincapié en su abuelita, su madre y su hermana, ignorando completamente a la madre de sus hijos. Cristian Castro le anunció al mundo que regresó con su exnovia argentina, Mariela Sánchez. El gallito feliz aseguró públicamente que no piensa perderla otra vez, y ahora sí harán historia, ya que pasó unos días muy difíciles sin ella. Manuel Mijares también reaccionó a los chistes de mal gusto que hicieron acerca de su hija, Lucerito. Quitando, quitando que sea mi hija, quitándonos de papás. Yo no creo que es una buena imagen y buena hablar de discriminación, ¿me entiendes? A quien sea, ¿eh? A él, a mí, a un alto, a un chaparro, a ti, a quien sea. O sea, no creo que sea correcto, que sea correcto, y más en estos tiempos, ¿no? Ahora, lo que sí queremos, quiero agradecer es el apoyo de todo el público. Todos estamos conseguidos. El apoyo de todo el público para Lucerito, apoyo de muchos compañeros. ¡Lucero! ¡Lucero! La ex de Enrique Peña Nieto ya no quiere saber nada del expresidente de México. Y cada vez que la entrevistamos, lo deja muy claro. Pero hablamos con ella nuevamente, y fue una conversación corta, pero nuevamente dejó muy clara su postura, y miren lo que dijo. Encontramos en el aeropuerto de México a Tania Ruiz, la ex de Peña Nieto. ¿Ya sabías tú que Enrique Peña Nieto tiene nueva novia? ¿Se llama? Ay, no sé, mía, no sé nada de él. Yo le deseo lo mejor a él. Y me da mucho gusto. Si está feliz, yo le deseo lo mejor. También Angélica Rivera entró al mundo de las redes sociales. Guapísima, ella también como modelando. Yo le deseo bien a todo el mundo, y que todo el mundo sea feliz y le vaya bien. Tania, ¿cómo ves esto que según el señor Enrique lanzó un libro en donde habló de... Ya no, ya no voy a hablar, ya, ya, por... Mira, el tema de Enrique y eso... Ya. De hecho, se había dicho que él te había prohibido que ya... No, 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 no. No, él no me prohíba. Oye, Tania, pero justo en este libro habla nuevamente sobre la posibilidad de que fuiste la tercera en discordia. Ya, pero ya no voy a hablar del tema, les agradezco, son unos lindos, pero ya. Pero ¿cómo ves que...? No, no quiero hablar de ese tema. Pero ¿cómo ves que siguen hablando después de tantos años? Ya, pero siempre van a hablar, siempre van a hablar, les agradezco muchísimo. Pero te molesta que sigan hablando. Pero te molesta que sigan hablando. Les agradezco, no les agradezco. Te molesta que sigan hablando de otra situación. Ya, miren, ya, ya. Tú en algún momento te veías en el altar con... Ya, les agradezco, les agradezco la entrevista, pero ya. Bueno, ella no quiere saber nada de Peña Nieto. Y la gaviota quiere saber todavía menos de Peña Nieto. Ella lo que está lista ya, obviamente, para seguir hacia adelante con su carrera, Raúl, y su vida. ¿Qué tendrá Peña Nieto? Que ahora las mujeres que se pelean con él no quieren saber nada de él. Habrá un patrón, Raúl. Hay que averiguar ese caso.